Yo vi Preguntados en Netflix No, yo la quería ver No, no es cierto No vi que están Preguntados Yo vi Las Locuras del Emperador Algo animado No la he visto En Disney Plus Eso pasa cuando contratas a Disney Y empiezas a ver todas las cosas que vi Hace mil años Buena, es buenisima Las Locuras del Emperador para mi son de las mejores De las mejores películas de Disney a mi me gustan mucho las locuras me gusta mucho su amor tenemos a Cusco el emperador, ya es viejísima la película pero voy a explicar la trama brevemente tiene un asistente que se llama Isma su asistente se quiere quedar con el trono lo convierte en llama se pierde muy lejos de su palacio y quiere regresar a su palacio le va a ayudar un campesino y durante el trayecto de casa del campesino al palacio pues pasan por muchas situaciones chistosas, muchas situaciones que lo van a cambiar como persona y así está muy buena la verdad desde que empieza con la canción si te pone a bailar, bueno no sé la versión en inglés no sé como sea, pero al menos la versión en español de esa canción me encanta se nota como aquí un ritmo que es como salsa es el máximo soberano la canción es como salsa como salsa o sea, se me pone a bailar y tiene un humor no sé es que o sea en muchas partes de la película Cusco el personaje principal rompe la cuarta pared y siempre se ve a él en un plano donde sabe lo que está pasando sabe que está hablando con la audiencia hace chistes de hecho hay una parte donde se burlan de eso al final llegan por cuestiones de azar antes que los otros y les dice oye, no sé es que están aquí y dice uno de los personajes ah, no lo sé y baja baja como un papel un mapa donde se ve que que ellos no tenían por qué haber llegado antes y dice bueno, no sé no creo que sea por magia del cine o sea, se vuelan de ese tipo de cosas es como parodia, satira no sé está está chistosa la película a mí me gusta mucho la dos la de hay una camina de croc esa no me gusta tanto pero también es disfrutable esta me gusta mucho la una es cuando se convierte en llama sí la dos ya no sale Cusco bueno, sale una escena ajá, está final la sale Pacha, ¿no? en la primera ajá en la dos en la dos también en algunas escenas buenísimo pero ¿qué no en la a ver ¿en cuál está convertido en llama? en la uno en la uno la dos es una historia bien diferente la dos es de Cusco de Cronk de Cronk y como y su esposa ándale como está consiguiendo esposa y casa y hijos para que su papá lo apruebe este es nada que ver en realidad no, la uno es bastante buena la dos pues es entretenida para hacer secuelas está relativamente bien pero la uno es una joya de películas yo creo que el gran personaje es Hisma, ¿no? sí, es que es una joya es que sin ella no habría bueno, siento yo que ella es la la que le da la que le da sentido a todo, ¿no? o sea, es un gran antagonista sí sí la parte donde la desperta Cronk que dice ¿qué quieres? estaba soñando con Ricky ¿es esta la que se convierte en gato? sí al final es mi voz este hay la parte para mí la escena que más me gusta es la del restaurante ¿no? cuando entra entra este entra Isma y tienen que bueno ella se mete para preguntar si ya está su comida y entonces sale y cada que entra vuelve a entrar el emperador y está el otro así como de que no sabe qué hacer está genial a mí me gusta cuando le encarga deshacerse de la llama y Cronk va cantando su música de fondo es que tiene escenas muy buenas el tema general está bastante bien o sea sobre crecimiento en general sobre madurar porque eso es lo que era un baño de pueblo Cusco Cusco era un un niño mimado que no le importaba a nadie era súper egocéntrico y pues le dio un golpe de realidad ¿no? básicamente pero tiene escenas buenísimas o sea desde que empieza como dices está muy buena y te das cuenta lo culero que es Cusco o sea lanzó a un viejito solo porque chocó contra él así de culero es y es buena en inglés curiosamente también está muy buena yo la he visto en inglés las canciones que yo sepa las hace Elton John y la neta pues está chido sí está muy buena igual en inglés la comedia no se pierde para nada aunque el doblaje pues sí lo hacen muy bien es que creo que no tiene muchos modismos muchos modismos de Latinoamérica bueno el doblaje es excelente sí sí es muy bueno pero a lo que me refiero con eso es que no es como Shrek por ejemplo que Shrek si no la ves si la ves en inglés es una comedia completamente diferente o sea eso me refiero que lo dejaron muy estándar el doblaje y está muy bien no había dobladores peruanos o algo así no sé a qué te refieres pues es de Perú ¿no? la película sí pero bueno de por sí el doblaje nunca lo hacen en otro lado que no sea México o sea si lo llegan a hacer en otro lado es en Argentina pero es rarísimo sí sí de hecho todo el doblaje de Disney bueno en general del doblaje de películas animadas es mexicano casi siempre casi South Park es de las pocas que se doblaron en Sudamérica entonces tiene actores de todo el mundo pero en general en general o sea Shrek México ¿no? las aventuras del emperador México sí casi todo lo que se dobla para Latinoamérica o sea para hispanohablantes que no sean España por ejemplo porque ahí sí doblan lo suyo es México casi casi siempre porque y esto tiene sentido no es una tontería porque los mexicanos tienen un tono más entendible para todos es el famoso acento neutro ¿no? es un acento muy neutro entonces imagínate que lo doblara un colombiano un argentino bueno aclaramos acento del centro ¿verdad? ah claro Oaxaca y Yucatán pues no ¿verdad? o Veracruz no o sea esos no acento del centro Yucateco Yucateco y curiosamente como mencionabas en Argentina también se dobla mucho pero curiosamente muchos mexicanos van a doblar a Argentina o sea porque es más barato el doblar es raro ¿cómo funciona? yo hace un tiempo que me quise meter a esa industria y está está padre pero es un arte es un arte la voz de Carmen por ejemplo yo pensaba que era de un hombre y es de una mujer es de una mujer es increíble me encanta Carmen sí yo también lo amo y Randy también Randy es una joya bueno pues vean las locuras del entrenador en Disney Plus y 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 Gracias por ver el video.